Es muy difícil imaginar a Milley, contando con tan solo 6, son 7 senadores propios, que fuese a intentar completar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo para que, como todos sabemos, deben reunir una mayoría calificada de los dos tercios de los legisladores presentes. Sin embargo, Milley, medio que nos tiene acostumbrados a esto, fue por más y propuso a dos candidatos, Ariel Lijo, para reemplazar a la ya jubilada Elena Highton de Nolasco, y a García Mancilla, para ocupar el cargo que este año va a dejar Juan Carlos Maqueda. Nada, esto da para analizar, y como siempre decimos aquí en la trinchera, lo más importante me parece a mí es hablar o contactarnos con la gente que sepa, más que nosotros, para que nos ayude a echar luz sobre esta cuestión. Y para eso tenemos el enorme lujo de estar contactados con Félix, Lonigro, que es abogado constitucionalista, y es un placer saludarlo. Raúl Lovás, que es de lado. Félix, ¿cómo le va? Un abrazo grande. ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día. ¿Cómo está analizando esta cuestión y estos movimientos de Milley? Digo, por otra parte, no sé, me atrevo a decir también que desde el primer momento de su asunción, allí por diciembre, no hay que olvidar que su primera acción, si se quiere, como gobernante, fue hablar de espaldas al Congreso, ¿no? Como si fuera todo un síntoma. No sé si esto tendrá que ver con lo que viene sucediendo o no, pero digo, ¿cómo está analizando usted, no solo la situación de Milley de la Justicia, sino esta suerte de inicio de designación o de pedido por Lijo y García Mancilla? Bueno, a ver, voy a aprovechar a usar esa alegoría de Milley, hablándole de espaldas al Congreso el día de la asunción. Lo que desde ese momento Milley nos ha demostrado es que tiene como un desdén profundo por el Congreso. Y al decir por el Congreso, tengo que decir también por el sistema republicano del gobierno, cuya característica es precisamente la división de potestades, de funciones. Esta idea republicana de que no hay un gobernante que pueda hacer todo, sino que hay distintos órganos que tienen distintas atribuciones. Eso a Milley le molesta, porque no solamente lo demostró el 10 de diciembre, sino que además también lo demostró después, cuando se arrogó una enorme cantidad de facultades legislativas a través del mega decreto número 60, que envió al Congreso sabiendo que los legisladores tenían que votar por todo o por nada, un voto legislativo con cuyo contenido yo comparto, o estoy de acuerdo, por lo menos en su gran mayoría. Quiero aclararlo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Lo mismo con el tema de la ley Omnibus, a la que envió el Congreso, convocando las sesiones extraordinarias para que más de mil artículos, porque eran seiscientos y pico más seis anexos, más de mil artículos sean analizados, va, analizados, sean aprobados en apenas un mes. Entonces, ya esto hace y demuestra después, por supuesto, los calificativos, nidos de ratas, traidores, negociados, etcétera, indudablemente a mi ley el Congreso le molesta. Y si fuera por él, tengo la plena convicción que lo cerraría. Inclusive hasta parece una estrategia de confrontación hecha a propósito, ¿no? A mí al principio me resultó extraño y ahora empieza a ser cada día más cotidiano esta cuestión también, ¿no? Bueno, es un hombre que tiene con un elevado nivel de intempelancia, de ansiedad institucional, personal trasladado a la institucional, y es un experto en meterse tiros en los pies, porque cuando prácticamente tenía a la oposición anestesiada por el impacto electoral, cuando tenía radicalismo y al PROT, prácticamente apoyándolo sin demasiados condicionamientos, él fue generando su propia dinamita, él fue dinamitando su propio terreno para ir despertando a todos los enemigos y poniéndolos en pie de guerra. Esto hizo que se le rechazara el DNU en el Senado, hizo que se le cayera la ley Omnibus, que se le pusieran los gobernadores en contra. Es decir, hemos visto en estos tres meses que a mi ley la división de poderes, al menos en el Congreso, le molesta. Ahora, no sabíamos qué iba a pasar con el Poder Judicial, porque no había habido un pronunciamiento de la Corte, no hablaba mi ley de los jueces, como si hablaba Cristina Fernández, a los que descalificaba porque no habían sido votados por la gente. Bueno, parecía que con el Poder Judicial, o sea, que no había una idea de que mi ley pudiera intentar cooptar el Poder Judicial. Pero, pero, ahora llega esto. ¿Qué quiere decir esto? De la repentina nominación para cubrir la Corte, la vacante de Hayton de Nolasco, de un hombre, como Ariel dijo, que tiene una prosapia de antecedentes y antecedentes de contactos con el kirchnerismo, hermano de uno de los principales operadores políticos, kirchneristas, que se hizo millonario en poco tiempo, un hombre que no pareciera estar imbuido de los valores que tiene que estar imbuido un juez de la Corte, valores básicos que se llaman independencia. No quiero meterme en el tema ético, en el tema moral, porque no quiero avanzar en ese terreno. Ahora, está bien que se cubra la vacante de Hayton. Sí, sí, por supuesto. Eso está perfecto, y quien la quiera hacer no tiene ningún problema. La designación del hijo me hace pensar que a mi ley le ha molestado el silencio de la Corte. Que la Corte se tenía que pronunciar, con el tema del DNU, por supuesto en favor. Ve que en la Corte está Lorenzetti solo, frente al tándem Maqueda-Rosencrat-Rossati, que Rosati dice, esto del DNU lo tiene que resolver la política, mi ley advierte que la política en eso no lo ayuda, y que por lo tanto tampoco iba a tener el apoyo de la Corte, entonces dice, bueno, empiezo a buscar la manera de ponerme a la Corte a favor. Esto se hace con la cobertura de una vacante, poniéndole a un tipo muy cercano a Lorenzetti, para modificar el polo de poder dentro de la Corte, y quedan dos de un lado, tres del otro, y del otro uno que se va, pero que se va dentro de un año, el 29 de diciembre, porque cumple 75 años, me refiero a Maqueda. ¿Qué hace mi ley? Dice, bueno, como si fuera una especie de biombo, vamos a darle a estas nominaciones una tenida de independencia, de objetividad, poniendo un jurista, como García Mancilla, que tiene una destacada ecuación académica y profesional. Con esto aventamos cualquier idea de que acá puede haber un intento de cortar la Corte. Igual, claro que Mancilla, García Mancilla, es un hombre del Opus Dei, conservador, eso por sí mismo no tiene nada de malo, no sé si cercano, pero contacto con Barra. Barra ha dicho que Cristina Fernández es inocente en la causalidad, es el procurador, es el tesoro de la Nación, que está abogado del Estado. Ariel Lijo tiene vínculos con el kirchnerismo. Sí, yo recuerdo, Félix, vos me vas a ayudar a esto y vas a comprender un poco más, porque uno empieza a analizar al hijo y lo recuerda a la causa del correo, lo recuerda a un montón de cosas, y me acuerdo que una de las últimas cosas que hizo, digo, fue el juez que de alguna manera, no quiero equivocarme, pero de alguna manera garantizó, si se quiere, un manto de impunidad a esta suerte de saqueo que hubo en YPF, y que hoy dejó a los argentinos ante una condena de pagar, algo que compromete en mucha guita a varias generaciones, digo, ahí estuvo el hijo también, esto es lo que hace también controvertido, ¿no?, esta decisión. Bueno, por eso digo, es decir, si mi ley tuviera la sana intención de cubrir la vacante de la Corte, porque debe hacerlo, porque lo establece la orden jurídico, bueno, uno dice, está muy bien, ahora, cuando las cosas que se deben hacer están como sospechadas de intenciones no santas, digamos, y entonces uno empieza a creer que las buenas intenciones dejan, o sea, dejan de serlo, dejan de ser positivas precisamente por el objetivo con el que se hace, ¿no?, o sea, da la sensación de que eso que está bien institucionalmente empieza a generarse, empieza a tener un manto de sospecha porque la persona designada es un hombre que no tiene la impronta que debería tener con la Corte y que se quiere tapar eso con la designación de otro, como así, en una silla, y entonces ya ahí empieza la preocupación. La preocupación, perdón, ¿no?, la preocupación de que mi ley también quiera avanzar como le hicieron otros respecto de la Corte Suprema. Claro, ahí está la clave, ahí está el problema. La decisión en principio solapada de empezar a acotar a la justicia, ¿no? Sí, está. Ahí está el gran problema, o por lo menos hay cosas que, a ver, nos hacen acordar a otras, ¿no?, que ya han sucedido. Tengo entendido que hay una estrecha relación, que no es ninguna novedad entre el hijo y Lorenzetti, ¿no? Se había manejado la oficina de escuchas. Digo, estamos frente, no me quiero animar a mucho porque me gustaría analizarlo más y tampoco sé tanto como para analizarlo, pero digo, estamos, si se quieren, ante un pacto de impunidad, por decirlo de alguna manera, entre mi ley y el kirchnerismo, porque recordemos que el kirchnerismo amparó al hijo durante mucho tiempo en el Consejo de la Magistratura, y ahora surge esto. ¿Hay un pacto de impunidad o es casualidad o mi ley busca alguna otra cuestión? ¿Qué es lo que ocurre por ahí? Bueno, a ver, nadie puede acelerar de que exista un pacto de impunidad. No sé, o sea, yo no me animo a suscribirlo con certeza, pero también en función del contexto, uno también tiene derecho a sospechar que podría haber un pacto de impunidad, porque uno ataca a vos, porque uno no es simplemente un lector de la realidad o de la noticia, uno la analiza. Y entonces, por supuesto, que uno se puede equivocar, pero acá da la sensación en la relación mi ley-Cristina Fernández, da la sensación desde el principio que Cristina Fernández está fuera del alcance de las críticas de mi ley, y que además ella tampoco es muy crítica con él, cosa rara, porque están en las antípodas. Entonces, indudablemente, esa sospecha de que puede haber algún pacto de impunidad, más un jefe de los abogados del Estado, que dice que es inocente en la causa de violidad, y que mi ley lo sostiene, porque mi ley con mucha facilidad se desprende de los funcionarios que hacen cosas que no le gustan, lo hemos visto, lo hemos visto. Sin embargo, no parece preocuparle eso a mi ley. Entonces, indudablemente, eso que usted dice, sí, es una sospecha que tiene fundamentos muy certeros. Usted sabe que como ciudadano, ya no lo pregunto, porque uno lo mira desde afuera y uno viene atravesando situaciones así hace años, digamos, es un paso más hacia una degradación de la justicia, de la justicia argentina. Y eso es lamentable, porque uno sigue volviendo a renovar aquello que decía el tango, hacerte amigo de juez. Y se hace cada día más cierto, lamentablemente. Nosotros, o por lo menos yo, desde afuera, desde un tipo que básicamente lee y trata de entender, y como ciudadano común, realmente es triste, es triste. La crisis empieza a ser más dura, empieza a ser la crisis moral, que es, me parece, algo que tiene que ver con esto. Con vos, hombre, la justicia. ¿Usted qué piensa? Yo tengo la... Ya son varios a los que escucho decir esto. Digamos, poniéndolo como una afirmación de pesar, no pegamos una, si no es por una cosa, es por la otra. Un hombre con buenas intenciones y buenas ideas, que también incurren los errores de otros del pasado. Yo ya lo escuché. Pero yo no tengo ninguna duda de que esto no es raro. En democracia, los gobernantes son elegidos por la gente. Y los pueblos, en democracia, tienen a los gobernantes que se les parecen. ¿Por qué va a ser distinto? El gobernante a lo que somos nosotros como la sociedad. Miremosnos para adentro, ¿no? Porque no llegamos en el facilismo, en la tentación de pensar que somos un pueblo condenado a tener malos gobernantes por una desgracia divina. No, no. Tenemos que hacernos cargo. Somos responsables. Tal vez seamos iguales a aquellos a los que tanto criticamos. Y entonces, eso de sacarse el sallo y pensar que hay un complot de la naturaleza para con nosotros, es un facilismo muy típico también de los argentinos. Tal cual. Tal cual. Lamentablemente es así. Hay un hecho, y me voy para el lado político, pero que de alguna manera tiene que ver y es parte de lo que empezamos a hablar al principio. Hablando de esta cuestión de mi ley de espalda a la Asamblea Legislativa, de mi ley tratando de, bueno, que el Congreso es un líder de ratas y la casta, y ahora más allá de esto, entre paréntesis digo, convoca o propone un juez que si se quiere es cercano a la casta que tanto fustiga, ¿no? Digo, el hecho de que haya convocado a este pacto de mayo con vientos e ínfulas de pacto fundacional, que invita a los gobernadores y que ahora parece que a estos gobernadores que antes eran miembros de la casta y a los que tanto despreciaba ahora empieza a tener una suerte de diálogo. ¿Esto puede ser un paso para rever su estrategia o es simplemente un jueguito para la tribuna y en definitiva después, como consecuencia, termina intentando colocar al hijo? Bueno, yo al principio tuve la percepción cuando convocó ese pacto el día del discurso, en las sesiones inaugurales, yo tuve la percepción de que estábamos frente a un hombre que había entendido que se había dado cuenta que a los tiros no se resuelve nada. Es como aquel que quiere pedir disculpas pero no le sale nunca la palabra perdón de la boca. Entonces dice, guay, en fin, sigo despotricando pero los convoco como diciendo, me doy cuenta que a los tiros no puedo. Ahora, acto seguido, justamente porque no tiene la convicción acuerdista, acto seguido, ¿qué hace? Dice, bueno, convoco al pacto pero antes me aprueban la ley de los discursos. Claro. Pero entonces no es un pacto. Claro. Entonces, es un, este, digamos, es un allanamiento lo que quiere en ese acuerdo. Y, y bueno, por eso es que me parece que todo esto es como usted dice un jueguito para la tribuna. No está, no tiene la más mínima convicción de hacer un pacto con los gobernadores. Porque no están sus genes. Claro. Es un hombre que acelera las curvas, es intemperante, es ansioso, y esto de acordar no, 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 no lo lleva, no lo lleva en su ADN, en su sangre, en sus genes, y por lo tanto me da la sensación que, que, que inclusive hasta que no sé si se va a hacer ese pacto en Córdoba. Tal cual. Falta tanto, falta tanto, y en la Argentina es un siglo, y en tanto tiempo, es un siglo, con lo cual, indudablemente, yo a esta altura ya creo que eso del pacto es toda una fantasía. Le hago la última, y realmente es un, le agradezco mucho, es un placer, este, feliz, lo enigro, contar con usted aquí en el aire de comedios, y esta es la última, tal vez es política también, pero bueno, todo tiene que ver con todo. ¿Usted espera algo de la oposición? La oposición, obviamente, de manos de la coalición cívica, y algunos sectores más ha planteado que esto es una locura, ¿no? Pero, de la oposición o aquellos dialoguistas, ¿usted espera algo para que esto se modifique, para que las luces de alarma se enciendan, o tendremos que resignarnos? Es como, digamos, ponerle una ficha al futuro, casi, casi como jugar a la ruleta, porque nunca se sabe qué puede pasar en la Argentina. Yo le voy a contestar de una manera, no es evasiva, cada uno podrá leer lo que quiera, ¿no? Yo le voy a contestar de esta manera, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, no, no, con un hombre que va, que conduce el auto a 150 kilómetros por hora por la avenida Libertador, yo tengo la sensación, yo tengo una certeza y una duda. La certeza es que choca, la duda es cuándo. Lo que le puedo decir es que la Argentina tiene, para mí, un excelente guardaespaldas, por si pasa algo. Tiene, para mí, un excelente copiloto, que se llama Victoria Villarroel. Ajá. Punto. No le digo más nada. Es una muy buena definición y que nos deja pensando, y que nos deja pensando, este, durante, seguramente, toda la mañana. Félix, lo negro, es un enorme placer, como le decía antes, y le agradezco, como siempre, muchísimo este contacto, seguramente, en vista de lo que estamos viviendo, volveremos a convocarlo en el futuro para analizar esta justicia y esta política y esta Argentina tan complicada. ¿Sí? Con todo gusto. Un abrazo enorme, mi amigo. Era Félix Lonegro, abogado constitucionalista, una de las cabezas, digo yo, más interesantes de la Argentina y más lúcidas de la Argentina. Yo, particularmente, lo sigo bastante en la nación cada tanto, y es un placer, podrá estarse de acuerdo o no, pero es un placer la claridad de conceptos.